En mi sordida sed, que el agua no sabe calmar A esa estupidez, nunca le puedo ganar Lo frágil del presente, todo lo que hoy ves Podría fácilmente desaparecer No me quites libertad Quiero descubrir Si no dices la verdad ¿Cómo decidir? Si no dices la verdad Pudo al fin notar La soberbia desmedida De este ínfimo ser No me quites libertad Quiero descubrir Si no dices la verdad ¿Cómo decidir? Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves, ya lo ves La soberbia desmedida 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 Música Quiero descubrir si no dice la verdad Cómo decidir Ya lo ves, ya me ves, ya nos ves Ya lo ves Música 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 Valerías por volver a ver Música Eso que tanto amaste ayer La codicia llegó otra vez Para quedarse hasta el final Música 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 Pagarías por ser Eso que fuiste ayer Y que tanto amaste Música 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 Hablar mal de mí, someterte hasta morir Hablar mal de vos, hablar mal de mí, someterte hasta morir Hablar mal de vos, hablar mal de vos Ah, si no, no me mates, déjame y yo solo saldré de aquí En vano esperas a su perdón que no mereces, nunca llegará Culpará el contexto otra vez Y a la suerte misma, diciendo no decide, no decide no Si este mar me rechaza, siempre fallo cuando trato de encajar Duermo aún en tus brazos, pero siempre temo que me ahorques amor Culpará el contexto otra vez Y a la suerte misma, diciendo no decide Te diré que no decide El contexto no decide Tu cuerpo no decide Una bala no decide Una bala no decide Un juez no decide Un dios no decide Solo ofrece los caminos No culpemos a un destino No culpemos a un destino Y pensamos a la suerte Y pensamos a la suerte Para 여러분들 Y pensamos a la suerte Y pensamos a la suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te fijes en mi corazón Oh no, no, no Nada vale hoy No te fijes en mi corazón Oh no, no, no Nada vale hoy Nada vale hoy Oh no, no, no Nada vale hoy Cada vez que sale el sol Lo guardaré y no cederé Tu mirada me abraza Levitándome Rara vez pienso volver Residiré en eso que Tan angustia generó Después del placer Si huele va a tope No te fijes en mi corazón No te fijes en mi corazón No te fijes en mi corazón Necesito aclarar Esta profunda oscuridad Un saludo Un saludo No te fijes en mi corazón No te fijes en mi corazón ¡Gracias por ver! Y en tus ratos de ocio Al mundo liberemos Y en segundos sabrán que Para esto naciste 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 ¿Cómo se vive así? Tanta genialidad Y solo elegir ¿Cómo quiere morir? No podría ser un sol menor Si brilla tanto Si una estrella Brilla por vos ¿Dónde está tu luz? Extraño tanto tu luz Extraño tanto tu luz ¡Gracias! 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 Gracias.